A mí mayormente me dolió el maltrato verbal, a mí me faltó un pie y me dijeron, cojo una palabra brusca, no la voy a decir. El día que alguien se someta a alguna institución a visitar las cárceles de Cuba, va a haber lo precaria de que están las condiciones humanas donde vive el preso. Ahí hay animales que le daban chinchas, mosquitos, moscas, cucarachas, eso es, vaya, la ventilación es cero, 130 personas en una barraca, eran las 3, las 4 de la mañana y los sudores, me corrían, era casi posible dormir. Después de haber cumplido 2 años y 4 meses en prisión injusta en Cuba, Dariel Ruiz ha llegado a Estados Unidos. Gracias Dariel por darnos esta entrevista a ADN. Gracias a usted por entrevistarme. ¿Cómo te sientes en estos momentos al llegar a la tierra de la libertad? Me siento súper feliz, súper feliz por haber acabado el sufrimiento de mi familia. El simple hecho de estar libre hoy en día es un país de libertad y de poder expresar todos mis sentimientos y cómo pienso yo. La condena mía fue injusta y yo simplemente, lo único que hice fue pronunciarme. Y hoy me siento súper feliz por poder hoy en día expresar lo que realmente siento. ¿Qué pasó en ese agosto de 2021? Vamos a hacer un poco de historia para las personas que no conocen lo que sucedió contigo. A ver, en agosto del 17 de agosto del 2021, yo venía de casa de un amigo, el cual había fallecido la madre, y yo hice alto de presencia en su casa para darle mis condolencias. Al marcharme, yo llego y compartí con un amigo que había salido de prisión. Este amigo, sin querer, él me da un abrazo y me dice esta expresión de que nunca fuera a caer preso. Y para mí, ¿cuál fue mi sorpresa? Esa misma noche, yo estaba preso. Yo me retiro de ahí, serían alrededor de las ocho y pico de la noche. El pueblo se encontraba en una total oscuridad. ¿Había un apagón? Había un apagón, un apagón que habíamos sufrido desde el día anterior, y llevamos muy pocas horas de corriente, y se volvió a producir el apagón. Al yo llegar a mi casa, siento que en el condado al lado, llamado el barrio Suárez, había un toque de caldero. Y la gente había salido masivamente a protestar por el hecho de los apagones y la necesidad que estaba pasando el pueblo por el hambre y la miseria que tenía. Y yo decido incorporarme a dicho movimiento, que era un toque de caldero y señal de protesto. Las personas, al verme, como yo había participado en el 12 de julio, que todo el mundo sabe que tanto el 11 de julio como el 12 de julio hubo manifestaciones masivas en el país. Yo fui uno de los que estuve, estuvimos siete personas en el parque de aguacate, protestando o diciendo nuestras verdades. Las verdades que todo el mundo sabe de nuestro pueblo, y entonces ese 12 ellos no nos detienen a nosotros. Entonces el 17 de agosto, con el antecedente del 12 de julio que ya tú habías estado, te incorporas a este toque de caldero que era como una fiesta pero protesta. Estaban bailando, yo vi unas imágenes de esa noche. Yo llegar a ese lugar donde ellos saben que yo estuve manifestándome anteriormente, es como si ellos hubieran un líder, que es la palabra que ellos me querían enjuiciar a mí, de líder como tal. Pero yo no organizo esa protesta. Claro, tú llegaste ahí cuando ya había empezado. Espontáneamente, en realidad. Ahora, la gente un poco que más alborota, vamos a poner las palabras del buen cubano como se dice, al ver mi presencia. ¿Ya me entiendes? Y yo les expreso a ellos que lo que hay es que unirse y se aglomeran malas personas. ¿Cuántas personas habían allí esa noche, David? Pudiera haber entre 80, 100 gente. Sí, había bastante gente. ¿De todas esas personas que estaban allí, el único que fuiste preso fuiste tú? A ver, condenaron a tres personas más, pero todos fueron de la casa al trabajo. Y el único que fui condenado a prisión fui yo. Uno de los que estuvo en la manifestación, que fue detenido junto conmigo, ellos lo liberan para que sea como un testigo en contra mía. Sí, eso me contó tu hermano, justo en esa época del juicio, que lo habían convertido de acusado a testigo. De acusado a acusador conmigo. Pero también me contaron que el mismo día del juicio se arrepintió allí. No, a ver. ¿Qué fue lo que pasó con él? Él no se arrepiente en el mismo día. En el juicio, él también hizo eso, pero el juez hace una presión arriba de él, cosa que no hizo con los testigos que ellos tenían de policía, del mismo DTI que estuvo hoy, que con cosas, con unas mentiras abiertas, ellos no hicieron esa presión. Entonces, con ese testigo que me enjuició a mí en un momento determinado, y él como que quiere cambiar la versión, no sé si por quedar bien como tal, porque él definitivo estaba diciendo mentiras de las cosas que él ha declarado. Sí, pero en algún momento él dijo que lo habían presionado, que lo habían... Él trató como decir que sí es verdad, que a él lo presionaron también. Daniel, en todo este proceso del juicio y todo, ¿hubo amenazas, humillación, golpes? ¿Te maltrataron a ti? Sí. A ver, cuando a mí me llevan ese mismo 17 para la estación de Madrúa, y al otro día a mí me llevan para San José de las Lajas, lo que era antes, que ellos le decían el antiguo SIDA, ahí se alojaban ya del 11 y del 12, prisioneros del 11 y del 12, que ya habían maltratado mucho más que yo. Si le puedo ser sincero, como quien dice, a mí no me maltrataron tanto. Cuando yo llegué ahí, yo le dije, cuidado, porque yo soy un pedido físico, me falta un pie, y ellos me llevaron... Bueno, yo andaba en el aire. Al llegar ahí, me enciman a una pared y me dicen que no mire hacia atrás. Para ellos poderme golpear, y yo no voy a ver quién era para que el día del mañana no esjuiciara con nombre y apellido a esas personas. Y lo primero que decían, no mires para atrás, y te golpearon. No me golpearon a mí, le golpearon a los otros dos muchachos, incluso al que le sirvió de testigo después de allí. Y no fue solo... Fíjate, a ver, los golpes no me dolieron tanto. A mí mayormente me dolió el maltrato verbal. Ellos fueron capaces de decir, a mí me falta un pie, y me dijeron, cojo... Una palabra brusca, no la voy a decir, porque es una mala palabra. Me decían que cuando yo llegara aquí, Vicán, incluso hasta desprecio de racismo, los negros, esos que están ahí, te van a coger. Tú eres un carbo más... Y así, no puedo decirle esas palabras. De ofensa. Tu mamá contó que ella estaba presente en el juicio cuando veía que te decían cojo, y de alguna manera también ella se sentía mal por esto, porque te estaban ofendiendo ahí. Eso lo aclaré también yo, porque incluso en prisión a mí no me gusta que me llamen cojo. A ver, yo siempre he dicho que a mí me falta un pie, y si me declara así está bien, porque trato de caminar lo mejor posible para evitar esas mismas cosas, y traté en prisión de que me respetaran, de que yo no me llamo cojo. Y sin embargo, ellos aclaraban o hacían alusión a mi nombre como alias El Cojo. Y eso yo no lo permitía. ¿Qué viviste tú dentro de la prisión? ¿Alguna vez ellos te respetaron, te consideraron un preso político, o te trataban como un preso común? ¿Qué viviste tú ahí adentro? Yo nunca estuve con la Operación Dignidad. Ellos le llamaban, incluso un nombre tan, no sé, porque ellos le llamaron Operación Dignidad a la gente del 11 de julio. Y ellos... ¿Ellos le llamaban así a donde? Sí, sí, le llamaban paradójicamente Operación Dignidad. No sé a qué aquellos le otorgaban ese nombre, porque de dignidad, por ellos no había ninguna. Entonces, a mí nunca me trataron como un preso del 11 de julio o Operación Dignidad. Yo, desde que llegué, ellos me decían que yo era causa común. Causa común que recibí las mismas cosas y represión de la misma gente del 11. Ya le estoy diciendo, yo llevaba un... Me juiciaron con 2,6 y normalmente la condicionaron mías al año con 3 y yo salía de los dos años de mínima, no de condicional. A ver, se me... Incluso tuve una sanción que me quitaron dos meses de sanción por simplemente hacer un gesto. Un gesto que para ellos lo tomaron de agresividad y simplemente hacer así. Por el sigilo que me habían descomisado un escortei el cual mi familia me lo había mandado de los Estados Unidos para que yo le pusiera a la tabla porque en prisión, el día que alguien se someta a alguna institución a visitar las cárceles de Cuba, va a haber lo precaria de que están las condiciones humanas donde vive el preso. Ahí hay animales que le daban chincha que se alojan en esas tablas que son... ¿Para qué? Pero no solo las chinchas, existen muchos insectos y muchas cosas dentro de la prisión. Mosquito, mosca, de infinidad. Cucaracha, eso es... Vaya, yo no digo ninguna mentira. Ojalá que un día alguien tuviera de que fuera la verdad para que viera en las condiciones. La ventilación es cero. 130 personas en una barraca casi sin ventana. Eran las 3, las 4 de la mañana y los sudores me corrían. Era casi imposible dormir. Y no solo era la estancia como tal. La alimentación era precaria, precaria, precaria. Hoy ellos hacían una pasta, le dicen aquí, cuando nosotros íbamos a comer, la gente decían, hay pasta. Pasta es una croqueta diluida en agua. Eso es pasta. Y sin sazón, a veces sin sal. La atención médica se puede decir que casi en cero. Ahí no es medicamento. Bueno, muchas veces mi mamá me decía que tú crees que tú eres el botiquín. Porque como muchos de los presos sabían que yo recibía cosas en el exterior y yo recibía medicina. Yo pedía medicina. Mi hermano, mi mamá, que tienen un corazón tan grande, me hacían llegarle este medicamento y esta era la respuesta de que ayudara a todo el que pudiera. Las pastillas mayormente yo las proporcionaba. Ahí no existía. Bueno, de hecho, yo estuve dos años preso ahí y exigía que me llevaran para incondiciones del pie en mil y fui llevado después de grandes protestas de mi familia. Fui llevado total para no resolver nada. Por eso se sabía. Pero no pude hacer nada. Y con la vista mía pasó algo parecido. Y así, las condiciones son precarias de todo tipo de índole. Darío, las demás personas que estaban allí, los demás presos, ¿te consideraban a ti un preso político? ¿Sabían que tú estabas preso por tus ideas, por protestar? Sí. Ellos sabían que yo tenía una causa común. Ellos me la habían con una causa común, pero sabían mi posición y por qué yo estaba preso. Era lo mismo que las personas me daban al once. De hecho, a ver, yo no ocultaba, yo no ocultaba en los noticieros, en muchos debates que estábamos, yo no ocultaba mi forma de pensar. Nunca lo oculté. No me podía quedar callado. Y muchos me aconsejaban, no me hable, te voy a buscar más problemas, no me hable. Es que a mí no me pueden decir nada porque a mí me han enjuiciado. Por pensar diferente, no creo que ellos me vuelvan a enjuiciar de nuevo. Yo no lo hacía con una protesta gigantesca, ni nada. Pero sí, todo el mundo sabía que yo debatía muchas cosas y las decía de que no estaba de acuerdo con el sistema, que no estaba de acuerdo con lo que ponían a veces en televisor y esas cosas. Y sí, ellos sabían que yo era igual. No me tenían como operación de dignidad, pero era protestante. ¿Tú desde allá sentías la presión que se estaba haciendo desde acá, todo lo que estaba haciendo tu hermano, tu mamá, ellos estaban luchando por ti? ¿Tú sentías eso? ¿Entiendes ese apoyo? Sí, sí. El apoyo, el apoyo, claro, era un apoyo incondicional lo que había en mi familia en todo, en todo. Yo no podía pedir nada que mi familia estaba presente y gracias a que me podían ayudar desde aquí en el exterior y mi convivencia no fue aún más mala debido al apoyo que tuve de mi familia, no solo en lo económico, sino en lo espiritual, en la fortaleza de que me brindaban. Incluso yo a veces se lo decía a ellos, yo necesito que ustedes estén fuertes porque yo sé cómo estoy yo aquí, pero no sé cómo están ustedes de afuera y mi familia el dolor lo llevó tan adentro que mi familia más nunca tuvo una celebración de nada. Aquí, primer día que hubo celebración antes de mi arresto o después de mi arresto fue cuando yo llegué aquí que compartimos hablar, pero mi familia no más nunca tuvo un cumpleaños, mi familia no tuvo una fecha, no tuvo un fin de año, no tuvo nada. De hecho, mi hermano quitó la música de su camión. Eso me entristecía mucho y yo se lo decía la única forma de que ustedes me hacen fuerte a mí es estar fuerte a usted. ¡Túrgir, mi niño! ¡Túrgir, mi guerrero! ¡Túrgir, mi cabrón! Yo me considero que soy la persona más feliz del mundo. A pesar de todos los sufrimientos que pasamos, Dios estuvo al lado de nosotros todo el tiempo. Solo me queda una tristeza en mi corazón en saber que hay tantas madres sufriendo como yo sufrí porque hay muchos jóvenes presos, muchas mujeres, muchos que pudiéramos decir niños y todavía ese dolor lo tenemos dentro de nosotros. Por eso es que vamos a alzar nuestra voz y nunca nos callaremos. desde donde quiera que estemos vamos a luchar por los presos políticos. Pero mi felicidad es tan grande que no puedo decirte si existe algo para medir esa dimensión tan grande de la felicidad que tengo yo y todos nosotros y agradecerle a muchísimas personas que en aquel país pues sobre todas las cosas mi sobrina que fue incondicional ya que nosotros nos encontrábamos aquí y ella desde el día cero se mantuvo al pie del cañón como decimos los cubanos por la preocupación la tensión que a mi hijo no le faltaran las habas eso de cualquier cosa que había que buscarle a esa sobrina le debo la vida y ese pueblo de Aguacate sabe y puede reconocer el campeón que tenemos ese campeón de hijo que tengo y su hermano que no ha sosegado un minuto en luchar por la libertad de él y de todos los presos políticos se siente orgullosa de su hijo muy muy orgullosa muy orgullosa lo considero un campeón porque nunca en la vida mi hijo y creo que en otras ocasiones lo he manifestado nunca en la vida estuvo preso nunca estuvo ni en una PNR que le dicen aquello allá y de verdad que es increíble como se fortaleció por nosotros mismos por la causa por lo que él pensaba se fortaleció tanto que tomó ese valor que nos ayudó mucho a sobrevivir en verdad que estamos muy orgullosos de ese hijo y ya le digo solo nos queda desde aquí seguir luchando por los presos políticos y por sobre todas las cosas por la libertad de Cuba y de todos los presos políticos hemos vivido unos días muy bonitos muy bonitos para mí a veces hasta un poco estresantes porque son muchos sentimientos pero hay algo que todavía que me va a quedar me va a quedar y ojalá que no sea por mucho tiempo pero sí me va a quedar cuando cuando bajé del avión cuando Javier me entrevistó y esa fue la primera pregunta que me hizo de cómo me sentía ya que estaba aquí yo le dije sí feliz pero con una contradicción muy grande en sentimientos porque son sentimientos encontrados por el hecho de que sí yo estoy libre mi familia hoy disfruta de mi libertad pero esa familia de esos presos que quedan ahí no están disfrutando de una libertad es todo lo contrario es un sufrimiento total incluso tengo varias familias de esos presos que todavía están ahí que me llevo muy bien con ellos y es un dolor inmenso lo que hoy en día están sufriendo pero no solo el dolor es la represión a que son sometidos e incluso con los carros de que transporta a esta familia hoy en día la seguridad de Cuba le hace presión a esto a los familiares de estos presos para que no transporten a esos dólares y a veces tú te pones a imaginar que tú no sabes cuándo es el fin de la maldad y la crueldad de estas personas y no le ves el fin no le ves el fin te demuestra que cada día se superan más en las cosas que hacen vas a seguir luchando desde aquí por la libertad de Cuba y por la libertad de estos presos creo que que aparte de llegar a este país por reunirme a mi familia lo otro para mí principal es seguir luchando desde aquí desde el exilio por la liberación de esos presos y yo y yo siempre voy un poquito más allá ojalá que fuera por la liberación de Cuba creo que no descansaré en este país por tratar de que regrese a la mitad de mí a esos mismos compañeros que yo de los otros sean libres